Buenas tardes, efectivamente el personal policial del escuadrón de potreje motorizado ha intervenido a dos delincuentes identificados como Pedro Julián Durán Minaya, alias Peluca y Jehu Lewis Berreto Reyes, alias Nochi al parecer estos serían integrantes de la organización criminal conocida como los indeseables de la Puebla San Martín estos fascinerosos están implicados en el delito contra el patrimonio en la modalidad de hurto agravado de autopartes de vehículos menores motos lineales, mototaxis, etc. entonces a las 5 de la madrugada han sido intervenidos por personal del patrullero de placa de rodaje las 10.993 al mando del técnico Tinoco estos sujetos se les ha encontrado infraganti con algunas autopartes en su poder estos han sido intervenidos a la altura del grifo PRIMAX de la avenida Chancay al ver la presencia policial han tratado de hacer las fugas pero han sido reducidos de manera oportuna y rápida previa denuncia de los afectados ah sí, los afectados, los arabiados y se encontraban justo acá en la comisaría se están haciendo todas las diligencias preliminares con conocimiento y participación del representante del Ministerio Público a ellos se les han incautado los autopartes como son los asientos de las motos espejos retrovisores algunas lunas y parte de algunas partes del motor entonces estos han sido reconocidos por los mismos arabiados ¿estos están sujetos todavía a investigación? estamos viendo de qué manera con la denuncia que tenemos para su implicancia en los otros delitos se están haciendo todas las diligencias preliminares de investigación ¿alguna recomendación de los motocistas? ¿como en este caso? no, lo que pasa es que la mayor de las veces cuando la mayoría de los motocistas dejan sus vehículos afuera de su domicilio y allí son víctimas del robo o la sustracción de sus autopartes como son baterías, asientos, etc. se les recomiendo nada más que lo guarden en cocheras en playa de trascendamiento cocheras, en su domicilio en todo caso para que no en la parte interna de su domicilio porque si no van a ser víctimas del robo de sus vehículos menores en la parte interna de su domicilio en la parte interna de su domicilio en la parte interna de su domicilio